¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí hay, eh! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Ahí la he quedado yo! ¡Ahí me va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vea! 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 ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú qué deseas? ¿Tú qué deseas? ¡Pasaré un plato para nosotros! A ver, no hay lia que no oísis ahora ¡Vale, yo os cuidellaré! ¿Juan? ¡Hola! Vale, tío, graba tu vara, graba tu vara. Pero vuelve a grabar tú. ¡Mik, mik, mik! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Paco! ¡Paco! ¡Uh! ¡Paco! 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 País, por favor! ¡Kubanti! ¡Cuánto? Mira, Alba. Vamos a comer de aquí pero yo voy a comer desde aquí no me quites, ¿eh? ¡Ah! ¡Yek! ¡Cuidao que no la muerde, ¿eh? ¡Por la comida no se puede jugar, de ahí! Vale, para comenzar y si no va a ver, para comenzar y si no va a ver, cuidado porque me va a hacer bajo. Para el cumpleaños, la primera. Siguiente plato. Para mí mucho, mucho, para que también me he hecho mucho. Lo que no queda es poder ir a la isla primero. A mí sí es de gala, yo, para donde sigo, para que no me he tocado. Ojalá mejor, ¿a más tocamos ahora? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Caracoles. Tú, Álvaro, me lo das, lo que no te das. Caracoles. Lo que no es eso, me lo voy a hacer. Pero para de grabar, tío, que se me ha grabado la película de vídeo esta. No, 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 no. Me va a dejarlo, tú nos vas a hacer vaya a país. Te vas a ir.